Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 2 de agosto. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Primero que Mitch McConnell se enfrenta a los demócratas y a Donald Trump. Y para finalizar, fiscales publican nuevas fotos de secretos altamente guardados en cajas desordenadas en Mar-a-Lago de Donald Trump. Comenzamos. Mitch McConnell se enfrenta a los demócratas y a Donald Trump. Evan Gerskovich, Paul Wellen y Alzu Kumarsheva se encuentran en el suelo estadounidense tras un histórico intercambio de prisioneros entre varios países. Vladimir Karamurza, también liberado, estaba volando hacia Alemania. Ha habido un periodismo extraordinario que detalla la terrible experiencia, especialmente del Wall Street Journal. ¿Qué piensa McConnell? El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, fue abucheado en la Convención Republicana del mes pasado. El partido del Republicano de Kentucky se ha distanciado de él en muchos temas fundamentales, sobre todo en política exterior. Los críticos de McConnell se han referido a él como un líder en decadencia, sugeriendo que debería retirarse pronto. Pero mientras McConnell deja el principal cargo republicano que ha ocupado durante un récord de 18 años, el líder de la minoría está enviando una clara señal de que seguirá comprometido y desafiante, no solo para frenar la deriva derechista de su partido, sino también para recordarles a todos que él es el hombre que casi sin ayuda de nadie consolidó la mayoría conservadora de la Corte Suprema. En una entrevista exclusiva esta semana, McConnell criticó tanto al expresidente Donald Trump como a la izquierda, al tiempo que criticó la propuesta de reforma de la Corte Suprema del presidente Joe Biden como un esfuerzo por socavar la propia Corte Suprema. Eso es lo que algunas personas estaban tratando de hacer el 6 de enero, romper el sistema de pasar un gobierno de un gobierno a otro. Dijo McConnell, podemos tener nuestros argumentos, pero no deberíamos tratar de romper las reglas. Sí, McConnell compara el discurso de Biden de la Corte Suprema con el violento ataque del Capitolio del 6 de enero para impedir la certificación de la victoria de Biden y demuestra exactamente por qué McConnell ha sido una figura tan exasperante para los demócratas a lo largo de los años. Los detractores demócratas de larga data de McConnell creen que, si bien se lo debe elogiar por su papel en lograr que los paquetes de ayuda para Ucrania lleguen a la meta, el republicano de Kentucky en gran medida facilitó el proceso a Trump y no hizo lo suficiente para contrarrestar las acciones del expresidente. Sin embargo, McConnell es un animal político en el fondo, quiere que los republicanos ganen en todos los niveles de la votación. Por eso apoya la candidatura republicana de Trump y el senador J.D. Vance, republicano por Ohio, a pesar de que McConnell ha despreciado durante mucho tiempo la visión del mundo de Vance y cree que Trump es culpable de los atentados del 6 de enero. No es mi trabajo decirle al presidente a quién debería presentarse como candidato, dijo McConnell cuando se le preguntó si estaba consternado por la elección del republicano de Ohio como candidato a vicepresidente. Con respecto al senador Vance, sí, tenemos un punto de vista diferente. También vale la pena señalar que a pesar de los esfuerzos de McConnell por erradicar lo que él llama un ala aislacionista que está tomando el control del partido republicano, Trump no está cambiando su comportamiento. Apenas dos días después de que McConnell suplicara a sus correligionarios republicanos que dejaran de idolatrar al hombre fuerte húngaro Victor Orban, Trump recibió a Orban en Mar-a-Lago unos días después de eso. Trump eligió a Vance como su compañero de fórmula. Sin criticar directamente a Vance ni a Trump, McConnell dijo que la doctrina de política exterior en la que creen Vance y otros en su partido es una tontería y agregó. Quiero decir, incluso los lemas son los mismos que en los años 30. Estados Unidos primero. Es el típico McConnell que retuerce el cuchillo con su estilo único. Incluso al criticar a los demócratas por la Corte Suprema, también ataca a su propio partido, refiriéndose aquí al hecho de que los republicanos han perdido varias contiendas al Senado que podían ganar en los últimos ciclos. Tenemos más información sobre la perspectiva de McConnell en el mapa del Senado a continuación. La manera de ganar la discusión es conseguir que más gente sea elegida, dijo McConnell, y los demócratas han hecho un mejor trabajo en eso a lo largo de los años que los otros. Pasando la antorcha, en el periodo previo a las elecciones de liderazgo del partido republicano a fines de noviembre, McConnell está haciendo todo lo posible para preservar el poder del principal republicano en el Senado. Cada uno de los candidatos a sucederlo está presentando propuestas que en distintos grados limitarían el poder del líder y darían poder a las bases. Algunos han respaldado la idea de limitar el mandato para el máximo cargo. En reuniones a puertas cerradas de la conferencia republicana recientes, McConnell dejó en claro que piensa que todo esto es peligroso, señalando que los senadores individuales ya tienen mucho poder porque la Cámara opera con consentimiento unánime. No creo que este puesto esté roto y que sea necesario arreglarlo, dijo McConnell. Si la conferencia decidiera fortalecer aún más el puesto, creo que sería bueno, pero ciertamente no es necesario debilitarlo. Algunos senadores republicanos se sorprenden de que McConnell esté insistiendo en este tema con tanta frecuencia y tan fuerte. Desde un punto de vista puramente personal, estoy orgulloso de ser el líder que lleva más tiempo en el cargo, dijo McConnell. No estoy a favor de esto porque creo que debilita el cargo. Y si alguien está en el cargo más de 18 años, me parece bien. Quiero que este puesto de líder republicano sea lo más sólido posible. Sin embargo, McConnell no planea respaldar a un sucesor. Entre otras noticias, fiscales publican nuevas fotos de secretos altamente guardados en cajas desordenadas en Mar-a-Lago de Trump. El fiscal especial Jack Smith ha defendido el manejo por parte de las fuerzas del orden federales de los documentos descubiertos en la propiedad de Donald Trump en Mar-a-Lago, compartiendo imágenes en una presentación judicial que muestran cómo el expresidente escondió materiales ultra secretos y secretos del gobierno en una desordenada colección de ropa, adornos navideños, periódicos y fotografías del mismo. El expresidente ha argumentado que los cargos en su caso de documentos clasificados deberían retirarse debido a que los investigadores no preservaron las pruebas en el orden en que fueron encontradas. En fotografías adjuntas a un expediente de 33 páginas presentado el lunes por la noche, se ven documentos marcados como secretos y alto secreto, o que llevan el emblema de la Casa Blanca metidos en cajas de cartón junto a pilas de camisetas de golf, encima de periódicos viejos y al lado de cajas de Coca-Cola Light. Una imagen muestra un armario con periódicos y otros documentos desparramados por el suelo desde cajas volcadas. El equipo de Smith escribió que Trump eligió personalmente guardar documentos que contenían algunos de los secretos más guardados de la nación en cajas de cartón junto con una colección de otros recuerdos personalmente elegidos de varios tamaños y formas de su presidencia. Periódicos, notas de agradecimiento, adornos navideños, revistas, ropa y fotografías del mismo y de otros. Después de dejar la Casa Blanca en enero del 2021, Trump se llevó su desordenada colección de recuerdos a su casa de Florida, donde las cajas viajaron de un lugar de fácil acceso a otro, un salón de baile público, un espacio de oficina, un baño y un trastero en el sótano, según los fiscales. En este contexto, de la forma caótica en que Trump decidió mantener sus cajas, ahora afirma que el orden preciso de los artículos dentro de las cajas cuando salieron de la Casa Blanca fueron fundamentales para su defensa. Y lo que es más que los agentes del FBI que ejecutaron la orden de registro en agosto de 2022 deberían haberlo sabido, agregaron. Smith ha incitado a la jueza del Tribunal del Distrito de Lincoln, designada por Trump, a rechazar el argumento de mala fe de Trump que ignora la realidad, nada sorprendente de que el orden de algunos de los elementos puede haber cambiado desde entonces. Los agentes del FBI que registraron la propiedad después de que Trump supuestamente evadió los intentos del gobierno de recolectar los documentos faltantes, lo hicieron de manera profesional, exhaustiva y cuidadosa en circunstancias difíciles, particularmente dado el estado desordenado de las cajas y el volumen sustancial de documentos altamente clasificados que Trump había retenido, agregaron los fiscales. Trump había argumentado previamente y de manera espuria que él desclasificó los documentos, o que agentes del FBI los habían colocado o que las cajas fueron empaquetadas como sus registros personales después de dejar la Casa Blanca. Su última defensa profundamente defectuosa por motivos de destrucción de pruebas es otro intento más de sus últimas acusaciones infundadas contra los profesionales de las fuerzas del orden que hacen su trabajo, según los fiscales. Trump enfrenta 40 cargos separados derivados de acusaciones de que retuvo ciertos documentos en su propiedad de Florida y luego conspiró para obstruir los intentos del gobierno de recuperarlos. Él se ha declarado no culpable. En una serie de audiencias judiciales celebradas durante tres días, la jueza Cannon escuchó a los abogados de Trump argumentar que la oficina de Smith fue creada y financiada inconstitucionalmente. El equipo del fiscal especial también ha pedido a la jueza que imponga una orden de silencio específicamente diseñada para evitar que el presidente haga declaraciones que pongan en peligro a los agentes del FBI. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Hildo Salazar 2080. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas noches y hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!